Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Trump, del expresidente Donald Trump. Pero quiero no atacarlo con virulencia ni defenderlo con tozudez. Más bien quiero contarles si yo creo que Trump irá a la cárcel y enseguida si yo quiero que Trump vaya a la cárcel. Pero primero, no lo que yo quiero o deseo, sino lo que creo racionalmente, fríamente, que va a ocurrir. A ver, Trump tiene o enfrenta cuatro juicios criminales. El primero, que debería comenzar en enero del próximo año, es un juicio por difamación. Digamos que, comparado con los otros, es un juicio menor. Se lo plantea una mujer, Jane Carroll, que era periodista, que es tres años mayor que Trump. La señora Carroll afirmó que Trump, a fines de 1995, trató de violarla en el cambiador de ropa de una tienda por departamentos muy lujosa, Bergdorf Gutmann, en Manhattan, Ciudad de Nueva York. La señora Carroll estaba probándose ropa, conocía al entonces hombre de negocios, Trump, que no era un político. Según ella, Trump entró en el cambiador de ropa y trató de violarla. Yo le creo a la señora, sí, yo le creo. Trump ha demostrado que con las mujeres puede ser un perfecto canalla, un perfecto patán. Trump, en la campaña presidencial de 2016, le dijo a un reportero, a las mujeres les encanta que cuando las saludas, al mismo tiempo las coges de la vagina, de la entrepierna. Bueno, ahora esta señora, que tenía 52 años, cuando según ella Trump trató de violarla en ese camerino, en ese cambiador de ropa, acusa a Trump, que entonces tenía 49 años, de difamación. Yo creo que ella le va a ganar el juicio, ese juicio se va a llevar a cabo en Nueva York, en un tribunal estatal, y creo que Trump no irá a la cárcel, sino que le pagará varios millones de dólares en compensación por haberla difamado. Ese es el primer juicio, el de la señora que dice, Trump me violó y enseguida Trump me difamó, y yo quiero una indemnización económica. Creo que ella va a ganar, pero Trump no irá a la cárcel. El segundo juicio también tiene que ver con una mujer, una actriz porno que se llama Stephanie Clifford, cuyo nombre de guerra o de batalla era Stormy Daniels. Al parecer, la señora Clifford fue amante a escondidas del señor Trump. Y cuando Trump entró en política y fue candidato presidencial, tenía miedo de que ella contara que habían sido amantes. De hecho, ella quería contarlo a cambio de dinero. La señora Clifford fue a un tabloide sensacionalista, el National Enquirer, y ofreció dar su testimonio e incluso fotografías, siempre y cuando le pagasen una cantidad importante. Pero el dueño de ese tabloide era muy amigo de Trump. Lo llamó y le avisó, mira, ha venido esta señora, quiere contar que fue tu amante, nos pide dinero. Entonces Trump decidió mandarle dinero para comprar su silencio. Le envió dinero con su abogado de entonces, que ahora es su enemigo, Michael Cohen. Cohen tuvo que ir a la cárcel por sobornar a esa señora. Porque el error que cometieron Trump y su abogado de entonces, Cohen, fue no reportar el pago a la señora Stephanie Clifford, a.k.a. alias Stormy Daniels, no reportar el pago como un gasto de campaña. Puesto que la justicia considera que si se usó dinero de Trump para callar a una persona que quería dar una opinión relevante sobre el carácter moral de Trump, ese pago debió ser declarado y no escondido. En este juicio creo también que Trump lleva las de perder, pero todo indica que no irá a la cárcel en este juicio tampoco. No es un crimen lo bastante serio como para que un expresidente vaya a la cárcel solo por haberle pagado a una ex amante para que no hablara con la prensa. De manera que esos dos juicios son relativamente menores, ambos van a llevarse a cabo en Nueva York y en ambos creo que Trump se va a salvar de ir a la cárcel. Ahora, vamos a los dos juicios más graves. En marzo 4, en Washington, D.C., comienza el juicio por interferencia electoral. Se tiene que llevar a cabo allí en Washington, D.C., porque allí ocurrieron el 6 de enero de 2021 los trágicos, infaustos, incidentes del asalto por parte de los matones y fanáticos de Trump al Congreso, al Capitolio. Ese es el juicio más peligroso para Trump. Luego diré por qué. El otro, que va a comenzar unos meses después, en mayo 20, me parece, de 2024, va a llevarse a cabo aquí en Miami, Florida. Y es el juicio por los documentos secretos que Trump se llevó cuando dejó de ser presidente. Hablaré primero de este último juicio, el de los documentos secretos en Miami, Florida, y finalmente hablaré del juicio que más amenaza a Trump con ir a la cárcel. El de marzo, comenzando marzo 4, en Washington, D.C., por la interferencia electoral. El juicio por los documentos secretos no acusa tanto criminalmente a Trump por haberse los llevado, sino por haberlos escondido y por no haberlos entregado o devuelto a la justicia, cuando ésta, mediante una comparecencia forzada, se lo exigió. Trump cometió el error de llevarse esos papeles secretos, esos documentos clasificados, que podían comprometer la seguridad de los Estados Unidos, que contenían información relacionada con la defensa, con los planes militares, con eventuales guerras, con operaciones de espionaje. Pero ese no fue su principal error, llevarse todos esos documentos en caja de cajas, en varios camiones, hasta su mansión fortificada en Palm Beach, el Club Mar-a-Lago. Su principal error, o su principal desafío a la justicia, al imperio de la ley, fue que cuando la justicia le exigió que devolviera todos los documentos, no lo hizo. Y Trump, por arrogancia, porque no sabe ser humilde, instruyó a sus abogados que mintieran a la justicia y que dijeran que no tenía más documentos, entre unos pocos. Y entonces escondió los que tenía, deliberadamente, no quiso devolverlos, por tanto, se insubordinó o desobedeció a la justicia, y por lo visto, transgredió la ley. Porque ahora lo acusan, principalmente, no de llevarse documentos que no debió llevar consigo, sino de esconderlos, de no entregarlos cuando la justicia se lo exigía, o sea, de obstruir a la justicia, de deliberadamente sabotear el trabajo de la justicia. En este juicio, Trump parece claramente culpable. Además, se ha conocido que Trump instruyó a los gerentes de Mar-a-Lago, del club Mar-a-Lago, de su mansión fortificada, que borrasen todos los videos de seguridad que habían grabado cómo entraban los documentos, cómo los escondían en cajas, cómo luego trasladaban esas cajas de unos lugares a otros para esconderlas de la justicia. Ustedes recordarán que, eventualmente, la justicia, frustrada porque Trump no devolvía los papeles secretos, emitió una orden que permitió que la policía entrase a Las Bravas, a la mansión fortificada de Trump, abriese violentamente la caja fuerte y confiscase o requisase todos los documentos que Trump, de un modo abiertamente desobediente a la justicia, se negaba a entregar. Bien. Entonces, Trump parece culpable en el juicio aquí en Miami de los documentos secretos, sí, parece culpable. ¿Irá por eso a la cárcel? Ah, este es otro tema. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al nudo de la cuestión. Mucha gente cree que la jueza o el juez decide Trump es inocente, lo absuelvo, o Trump es culpable, lo condeno y fijo pena de cárcel. Pero no es así. La jueza, que en el juicio de Miami se ha pedido a Cannon, y que es una jueza presumiblemente con simpatías a Trump, no va a decidir si Trump va a la cárcel. No. Aquí está el pequeño detalle que quería compartir con ustedes, para que estén bien informados, ¿no? Y no se engañen, y no se hagan de falsos optimismos o excesivas expectativas. ¿Quién decide si Trump es culpable o inocente? Un jurado. Un gran jurado. ¿Quiénes componen o integran el gran jurado? 12 ciudadanos ordinarios, que viven aquí en la Florida, y que en este minuto no saben que la justicia, al azar, los va a elegir, y los va a obligar a ser miembros del gran jurado. Entonces, cuando comienza este juicio, en mayo de 2024, el de los documentos secretos aquí en Miami, 12 ciudadanos ordinarios de la Florida, 12 residentes elegidos al azar, tendrán que escuchar los argumentos del fiscal acusador Jack Smith, los argumentos de los abogados defensores de Trump, tendrán que evaluar y sopesar la evidencia, y luego ellos, no la jueza Cannon, tendrán que decidir si Trump es culpable o inocente. Pero, y aquí volvemos de nuevo al meollo, al nudo, al corazón del asunto, el veredicto del jurado, 12 ordinarios ciudadanos, tiene que ser unánime para que Trump sea condenado, y para que la jueza lo mande a la cárcel. Quiere decir entonces que, si de los 12 ciudadanos ordinarios, uno y solo uno, considera que Trump es inocente, o que Trump no es culpable, o que Trump no es culpable, más allá de toda duda razonable, o sea, uno de los 12 duda, si Trump es culpable, entonces, el jurado no es unánime en condenarlo, y entonces, la jueza no lo puede mandar a la cárcel. porque hace pocos años, en 2020, la Corte Suprema, sentenció, que en casos de crímenes serios, el jurado, 12 ciudadanos ordinarios, tiene que condenar al acusado, por unanimidad. Quiere decir entonces, que basta con que uno de los 12, tenga simpatías previas por Trump, para que a la hora de dar el veredicto, se niegue a condenarlo, y por tanto, la jueza declare, juicio fallido, mistrial, Trump no va a la cárcel. ¿Es probable que 12 de los 12, condenen a Trump? Yo digo que es improbable. ¿Por qué? Porque van a ser elegidos aquí, en Miami, en la Florida. Y aquí, en Miami, en la Florida, Trump tiene muchísimos fanáticos. Basta con que de los 12, uno o dos, sean fanáticos, o seguidores, o simpatizantes de Trump, en este minuto, sin saber que lo van a convocar, para que esos fanáticos de Trump, uno, dos, tres, sean completamente impermeables, impermeables a la razón, irreductibles a las pruebas, de la justicia, se atrincheren en su fanatismo pro Trump, y lo declaren inocente. Basta el voto de uno, no, no es culpable, o de dos. Y eso sabotea, el veredicto unánime del jurado, y eso impide que la jueza, mande a Trump a la cárcel. Quiere decir entonces, que 12 de los 12, todos, unánimemente, tienen que condenar a Trump. En ese caso, y solo en ese caso, con condena unánime del gran jurado, la jueza Cannon, fija pena de cárcel, determina cuántos años Trump iría a la cárcel. De manera que yo creo que es muy, muy improbable que Trump vaya a la cárcel por el juicio de los documentos secretos aquí en Miami, Florida, porque sospecho o presiento que uno o dos de los 12 van a estar con Trump antes de que comience el juicio. Lo que me lleva al juicio más peligroso, para el señor Trump, que es el de los, el de la interferencia electoral. Este va a comenzar antes, marzo 4. En este, el fiscal que acusa también es el insobornable Jack Smith. Smith, atención, no acusa a Trump de haber incitado a sus fanáticos a asaltar el Capitolio. No quiso acusarlo de ese crimen. Eligió no acusarlo de ese crimen, porque las palabras que Trump pronuncia en su discurso previo al asalto del Capitolio ese mismo día, hacia el mediodía del 6 de enero de 2021, por un lado invocan a la turbamulta, a la multitud de exaltada, a los vándalos y matones, a pelear como en el infierno, que parecería una incitación a la violencia, pero por otro lado les dice marchen pacíficamente. Por eso, por ese adverbio, pacíficamente, Smith prefirió no acusar a Trump de incitación a la violencia y al asalto al Capitolio, pero lo acusa así de interferencia electoral, o sea, de haber intrigado, conspirado activamente para subvertir el resultado de las elecciones de 2020 que Biden ganó limpiamente a despecho de Trump. ¿Cuáles son las principales pruebas contra Trump? La principal es que Trump ese día infausto trágico, 6 de enero de 2021, le exige a su vicepresidente Pence que vaya al Congreso, que se niegue a certificar a Biden como el ganador, que repudie a los delegados legítimos de Biden y que proclame ganador al perdedor, o sea, a Trump. Es decir, que Trump le encomendó al señor Pence, a su vicepresidente, al señor Pence, que atentase abiertamente contra el resultado legítimo, Biden había ganado, contra la transición pacífica del poder, contra la constitución misma, contra el imperio de la ley, contra el Estado de Derecho. El testimonio, por tanto, de Mike Pence, que ahora quiere ser presidente, que está medio bajo en las encuestas, puede ser devastador contra su antiguo jefe, contra Trump. Basta con que Pence diga, y será llamado a testificar, lo que ya ha dicho a la prensa, que Trump le dijo, tú vas al Congreso, niegas la certificación de Biden y proclamas que yo soy el presidente. Eso juega muy en contra de Trump. También juega en contra del expresidente Trump una llamada telefónica que le hizo al secretario de Estado de Georgia exigiéndole que encontrase 11.800 votos, que encontrase, como si fuese tan fácil encontrar casi 12.000 votos, de tal manera que Trump ganase el Estado. Bueno, y hay además otros esfuerzos, otras intrigas, otras conspiraciones, otros sabotajes por parte de los abogados de Trump, principalmente Rudy Giuliani, que trataban afanosamente de subvertir el resultado, de anular el triunfo legítimo de Biden y de adjudicarle tramposamente con amaño, con vicio, con trampa, digo, el triunfo al señor Trump. Ahora bien, yo creo que Trump es culpable de la interferencia electoral, claro, evidentemente sí, basta con el testimonio de Mike Pence, ¿no es cierto? Evidentemente Trump trató de repudiar tramposamente el triunfo de su adversario, el señor Biden, y de perpetuarse en el poder violentando la Constitución. Creo, por tanto, que Trump es culpable. Y esa es la acusación más grave de todas. ¿Por qué? Porque la interferencia electoral, o sea, que Trump se inventase que le habían hecho un fraude, que le habían robado la elección, provocó a no dudarlo el asalto al Capitolio. Es decir, que Trump envenenó las mentes y los corazones de sus fanáticos, admiradores y seguidores. Les hizo creer venenosamente, repito el adverbio, venenosamente, que le habían robado la elección, que Biden había perpetrado un fraude colosal y que había que luchar como en el infierno para evitar que el perdedor Biden fuese ungido presidente. Trump convenció entonces a esa horda de fascinerosos y gamberros de que le habían robado la elección. Los convocó a Washington, D.C. el 6 de enero de 2021. Les pidió que luchasen como en el infierno. Y ese ejército irregular de matones se dirigió al Capitolio y entró rompiendo puertas y ventanas matando a golpes con un extinguidor aporreándolo en la cabeza a un policía Brian Sicknick que tenía solo 42 años. Ese policía, el señor Sicknick de 42 años, que murió porque los fanáticos de Trump le dieron una golpiza, una paliza con un extinguidor en la cabeza, solo ese policía merece que haya castigo de cárcel en mi opinión. Porque Trump fue claramente el autor intelectual de ese fallido autovolpe de Estado. Además, murieron otras personas, ¿no? Cuatro personas, todas ellas fanáticas de Trump. La señora Babbitt, que fue abatida, avaleada por la policía del Capitolio porque estaba rompiendo vidrios dentro ya del recinto congresal. El señor Greason, que sufrió un ataque al corazón. La señora Boyland, que fue pisoteada por los propios fanáticos de Trump. Y el señor Phillips, que también sufrió un infarto. Así que cinco personas murieron, cuatro de ellas fanáticas de Trump y una, el policía, Brian Signick, al que le destrozaron la cabeza con un extinguidor. Entonces, esto es muy grave. Siendo muy grave y pareciendo, en mi opinión, Trump culpable de esa interferencia electoral, ese crimen o esa ofensa criminal de la cual se lo acusa, ¿irá Trump a la cárcel por ese juicio y el de la interferencia electoral en Washington, D.C.? Se calcula que el juicio va a durar dos meses, más o menos. ¿Irá Trump a la cárcel en, no sé, finales de abril, principios de mayo, mediados o finales de mayo del próximo año? De nuevo, no depende de la jueza. La jueza Chatkin, de origen jamaiquino. No depende de ella. ¿De quién va a depender? Va a depender de 12 ordinarios ciudadanos que van a ser convocados en el Distrito de Columbia, en Washington, D.C. De nuevo, esos 12 ordinarios ciudadanos del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., escucharán al fiscal acusador, al abogado defensor, evaluarán y sopesarán las pruebas y darán su voto. Pero todos ellos, 12 de los 12, tienen que condenar unánimemente a Trump. Todos. Basta con que uno diga no es culpable, tengo dudas, me parece inocente, para que el veredicto del jurado no sea unánime y para que la jueza Chatkin no lo pueda meter en la cárcel a Trump. ¿Por qué digo que en este juicio en Washington, Trump enfrenta más riesgos que en el juicio de Miami? Porque Washington, D.C., una ciudad en la que yo viví tres años, es una ciudad abiertamente anti-Trump. En las elecciones del 2020, Biden sacó arriba de 80 y pico por ciento. Trump no sacó ni 10 por ciento. Quiere decir, entonces, que la gran mayoría de los residentes, habitantes del Distrito de Columbia en Washington son anti-Trump y votan contra Trump. ¿Puede ocurrir entonces, es probable, que 12 de los 12 ciudadanos ordinarios de D.C., del Distrito de Columbia, en este momento que no saben que los van a convocar, tengan ya una opinión contraria a Trump, sean sensibles al baño de sangre que ocurrió en el Capitolio, porque ellos viven ahí y piensan que Trump merece ser castigado con severidad por la ley, por haber incitado o azuzado o envenenado a sus fanáticos a dirigirse al Capitolio, vandalizarlo, saquearlo y matar a un policía, Brian Zicknick, en el camino. Entonces, entonces, puede ocurrir, pero también es improbable, que 12 de los 12 jurados de Washington, D.C., ahora, que no saben que los van a llamar, convocar y están obligados a asistir, ya están contra Trump y si ahora están contra Trump, quizá a la hora de emitir su veredicto, fines de abril, mediados de mayo de 2024, los 12 en Washington, D.C., a diferencia de Miami, dicen Trump es culpable más allá de toda duda razonable, en cuyo caso la jueza de origen jamaiquino en Washington, D.C., que no es presumiblemente simpatizante de Trump, lo manda a la cárcel. Pero, termino entonces diciéndoles que la suerte de Trump no depende de un individuo, de un juez o de una jueza, depende del gran jurado, tanto en Miami como en Washington, D.C., y el gran jurado tiene que condenarlo unánimemente. Si la votación es 6 contra 6, Trump se salva de ir a la cárcel. Si la votación es 10 culpables, 2 inocentes, se salva también. Si la votación es 11 culpables, 1 inocente, se salva también. Entonces, y en conclusión, no es tan probable que Trump vaya a la cárcel. No es tan probable. Es bastante improbable. Por otro lado, de momento parece bastante probable que Trump sea el candidato presidencial republicano, puesto que cuanto más avanza la justicia sobre él, más suben sus números en las encuestas. Así las cosas, ¿cuál es mi opinión o cuál sería mi preferencia, mi escenario ideal? Yo creo que Trump es culpable en los dos juicios, en el de los papeles secretos porque no los quiso entregar y los escondió y obstruyó a la justicia, y en el de la interferencia electoral porque él fue el autor intelectual, evidentemente, al inventarse la teoría conspirativa del fraude del asalto al Capitolio. ¿Merece Trump un castigo legal? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo creo que sería una lección moral a todos los caudillos, a todos los hombres fuertes, a todos los aprendices de dictadores que creen que ellos, su ego, su vanidad, su ambición, están por encima de la ley. Esta es una república donde nadie está por encima de la ley, nadie tiene corona y Trump, yo creo que cometió unos crímenes muy serios y que merece un castigo legal. Si no va a la cárcel porque el gran jurado lo salva tanto en Washington como en Miami, me encantaría que al menos lo inhabilitasen de ser candidato presidencial, que la justicia dijera ha cometido ofensas criminales lo bastante serias como para que no pueda volver nunca más a ocupar un cargo público relevante, sobre todo la presidencia. En otras palabras, me encantaría que Trump no fuera candidato presidencial. No necesito yo para estar contento que vaya a la cárcel porque yo es que no lo odio, creo que es culpable, pero sí me encantaría que no sea candidato presidencial y que no ganara las elecciones del 5 de noviembre de 2024 y que no volviera a la Casa Blanca porque creo que no merece, no tiene las aptitudes, el equipaje, la grandeza, el vuelo, ni intelectual, ni moral, ni espiritual para ocupar la presidencia de la República de esta gran nación. Seguimos mañana.